La música Chacha baby, es que bueno está Chacha baby, es pa' vacilar Chacha baby, es que bueno está Chacha baby Queremos saludar a la comisión de Milpa Alta La gente que hoy nos acompaña El Upa Upa A ver si David hizo unos apuntes aquí Los saludos de toda la banda que hoy nos acompaña Para que salgan la grabación número uno Por parte de un dinámico de la Changa Junior Batuchica Estéreo Hoy en este programa Por supuesto que les mandamos un cordial saludo Vamos a bailar la última melodía Porque después de este tema Viene Oscar Rojo, sonido de la Changa Junior Vamos a bailar un tema de cumbia Se llama la cumbia del sol dedicado En especial para David Song Siempre con la buena música desde que lo conocimos Uy, hasta nos echaba ahí la competencia Unos buenos temas, un buen oído Y bueno, pues hoy vamos a dedicarle esta melodía a él Con mucho cariño de parte del Dú Dinámico de la Changa Junior Batuchica Estéreo Se llama la cumbia del sol ¡Qué bonito tema! ¡Venga la cumbia! Música Música Vamos a bailar sabroso Estas son las cumbias son dinámicas Son dinámicas Ritmo suave Suave, suave Toda la organización En mi palta Kiko y Jack Bailamos y gozamos ¡Qué bonito tema! Se llama la cumbia del sol ¡Aaah! 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 Para el sonido Abreu El seso de Aragón Que le mandamos un con un saludo Y todos los onorámicos Sonido 21 Feliz anso y el aniversario Y la gente de Mil Pantas Kiko y Jack ¡Qué sabrosa cumbia! ¡Cumbia! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Chulas cumbias! ¡La música de los barrios! ¡Música! 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 ¡Vaya paralelza! ¡Este come galletas! ¡Cien por ciento! ¡Patichica y sonorámico Y Changa Junior! ¡Aaah! ¡Chipanero! ¡Soy bien conmigo! ¡Bailamos y gozamos! ¡Aaah! ¡Pico Jean! ¡Ándale David Sol! ¡Cumbia del Sol! ¿Cómo se llama la cumbia? ¡La cumbia, cumbia del sol! ¡Soy horizonte! ¡Ya viene este arrojón Y la chinga junior! ¡Después esta melodía! ¡Grabando el compacto número uno! ¡La cumbia, cumbia del sol! ¡A ver! ¡Majalero! ¡Bailé contigo! ¡Este esco! ¡Majalista! ¡Pero eso lo es para los patimaniáticos! ¡La famosísima Lecha! ¡Oh! ¡Y la Sammy! ¡Sami! ¡Vaya para mi socia! ¡La chica del R! ¡Linú! ¡Todo confirmado en Querétaro! ¡Con el Nene y sucede Canes! ¡Hecho en Madrina! ¡La batichica! ¡Esterio! ¡Vaya para Iván! ¡Hasta la unidad americana! ¡Sabor elicente! ¡Qué coche! ¡Siempre batimaniático! ¡Bailamos y gozamos! ¡Ya viene Oscar Rojo! ¡Soy en la chinga junior! ¿Cómo se llama la cumbia? ¡Cumbia! ¡Qué bonito tema! Recordando sonorámico En los noventa ¿Cómo dice la cumbia? ¡Cumbia! La música de los barrios La música de los barrios Música, música y música ¡Aconiza el tema! Se llama la cumbia del sol Hoy en esta noche ¡Sabroso! ¡Aconiza se acaba! ¡Sí! ¡Patichica Estéreo!